Muy bien amigos, excelente entonces. De antemano, gracias por estar el día de hoy con nosotros acá en este seminario web que trata, vamos a estar hablando un poco de cómo alcanzar, digamos, unos enlaces que sean eficientes y que sean capaces de entregarle a esos clientes velocidades altas, de ancho de banda, según lo requieran. Mi nombre, como bien dice la presentación, es Jorge Fernández. Soy el gerente de productos para la región de Latinoamérica y España por RF Elements. Y bueno, entonces ya que todos estamos acá presentes, vamos a comenzar entonces directamente con la presentación. Primero les digo que este seminario va a ser grabado y luego lo pondremos entonces también en nuestro canal de YouTube y lo dejaremos a ver también en el enlace por las redes sociales. Bueno, nada, vamos a comenzar entonces oficialmente con la presentación del día de hoy. Bueno, ustedes saben que nosotros desde RF Elements perseguimos o uno de, digamos, que nuestro principal objetivo es ayudar a los WISP a que prosperen, ayudar a que crezcan, ayudarles a desplegar redes inalámbricas que sean estables, que sean rápidas, a través de nuestra tecnología de rechazo de ruido con conexión de radio con pérdidas cercanas a ceros. En este caso estamos hablando del ecosistema Twistport. El rechazo de ruido, sin dudas, es un trampolín hacia la escalabilidad masiva de las redes inalámbricas, lo que puede ser alcanzada por nuestra amplia gama de antenas sectoriales, o antenas sector tipo cornetas o tipo horn, también como se le conoce. La fibra a menudo se considera, pues, que es la solución definitiva para la conectividad a internet. Sin embargo, la tecnología inalámbrica compite con ella fácilmente y está absolutamente al alcance de todos los WISP para que sean capaces de ofrecer una conexión inalámbrica que coincida con la estabilidad y la confiabilidad de la fibra. Si bien es cierto que la fibra óptica es capaz de alcanzar las velocidades de rendimiento más altas, la tecnología inalámbrica es mucho más fácil de implementar, por lo que los gastos de implementación de estas tecnologías inalámbricas son una fracción de lo que puede costar cualquier instalación de fibra óptica. Y además, si se usa el equipo correcto para la tecnología inalámbrica, pues el rendimiento puede igualar fácilmente el de la fibra. En términos de velocidad, el aspecto de coaxial, como pueden ver en esta tabla, en la columna coaxial y DSL, pues están prácticamente al mismo nivel de la tecnología inalámbrica. Al ser usted propietario de un WISP, pues hay muchos factores, hay muchos más factores que usted debe considerar, además del rendimiento máximo posible. Usted debe considerar también la velocidad de implementación, la velocidad de despliegues. Por ejemplo, no tiene comparación la tecnología inalámbrica y la capacidad de conectar nuevos clientes si lo comparamos con la fibra óptica. Sabemos que es muy fácil desplegar equipos para los clientes finales y ya tienen conectividad muy fácilmente, mientras que por la fibra óptica, pues el despliegue sería mucho más costoso y mucho más tiempo llevaría también realizarlo. Entonces, realmente, la facilidad de la implementación de las redes inalámbricas con la capacidad que usted tiene de conectar nuevos clientes, a menudo es la fórmula ganadora para ustedes en términos de competencia. O sea, ustedes son capaces realmente de captar una mayor cantidad de clientes muy rápidamente. O sea, pueden escalar su red, pueden crecer su red a un ritmo bastante acelerado si se usa siempre la tecnología correcta. No cabe duda que el desafío número uno en las redes inalámbricas es el ruido de radiofrecuencia y especialmente en las frecuencias donde no existe licencia. Los gráficos espectrales como estos que estamos mostrando acá son muy comunes y muestran los altos niveles de interferencia que existen. Lo que pasa es que estos altos niveles de interferencia le impiden a ustedes que las redes inalámbricas logren brindar un servicio confiable. Puede que sea un poco mejor en las frecuencias donde es necesario digamos licencia, pero eso solo se debe a la barrera financiera. De lo contrario, pues va en la misma dirección, pero más lento. O sea, al final del día, la conclusión es que si no se usa la tecnología eficiente, sea un espectro en una banda sin licencia o con licencia, si no se usa una tecnología eficiente, pues el problema del ruido los va a afectar igualmente. El bajo rendimiento de las redes inalámbricas se debe a la inmensa cantidad de equipos mal diseñados, hablando claro, las antenas. Un enlace de radiofrecuencia no solo se trata del radio, su rendimiento es tan bueno como el eslabón más débil de toda la cadena. O sea, la transmisión del radio, el radio que transmite, la antena que transmite y la antena que recibe y el radio que recibe. Entonces, si tiene una antena que es mal diseñada, que está mal diseñada, ni siquiera la mejor o digamos el mejor y el más caro de todos los radios que existen en el mercado va a ser capaz que su enlace inalámbrico funcione de una manera correcta, funcione de una manera que usted espera. O sea, no hace nada, como tenemos una analogía, teniendo un buen dispositivo que sea capaz de procesar un valor inmenso de paquetes por segundo, si usted no tiene una antena que sea capaz que lo acompañe también en una eficiencia, en un rendimiento. Entonces, es muy importante que entiendan que no hacen nada comprando un radio que sea muy caro con una antena que no sea la eficiente, una antena que no sea, digamos, capaz de brindar el rendimiento que usted está esperando. Estas son estas imágenes que les traigo acá. Bueno, estas son antenas que lamentablemente todavía se utilizan en la industria WISP a día de hoy. Y digo desafortunadamente porque el sector de arreglo de parches o la antena tradicional sectorial también como se le conoce, como tipo de antena, es una antena que fue adaptada de la industria celular, de la industria de la telefonía móvil, pero es completamente inadecuada para las redes WISP donde no existe licencia. Tanto los platos como las antenas sectoriales tradicionales tienen propiedades que las convierten en un, digamos, en un servidor problemático. O sea, son capaces de crear problemas en frecuencia sin licencia. Los problemas que estas antenas traen, pues normalmente hay varias personas, varios, digamos, fabricantes que han optado por abordar este problema de la interferencia, del ruido, usando escudos. Desafortunadamente esto no resuelve el problema del ruido porque lo que hace es que cambia la forma del patrón de radiación. O sea, hacia dónde se dirige la señal, los lóbulos laterales, pero no los elimina de raíz. Y eso es lo que ustedes necesitan. Ustedes necesitan una antena que no tenga lóbulos laterales o que tenga muy bajos los lóbulos laterales y que sea capaz de entregar la señal hacia donde ustedes realmente necesitan. Y esto es especialmente visible en esta simulación que les traigo acá. O sea, estamos claros que uno de los grandes problemas de las antenas sectoriales tradicionales son los lóbulos laterales. O sea, es radiación que está viajando hacia el lado que usted no necesita y está creando problemas de ruido y al final de interferencia. Y al final está provocando que su radio detecte una mayor cantidad de ruido y que por ende no pueda modular de una manera correcta. Recuerden el SNR, Signal to Noise Ratio. Usted necesita un buen nivel de ruido y un buen nivel de señal para alcanzar una modulación alta. En el lado derecho, por ejemplo, estamos viendo la vista superior de un arreglo de parches tradicional que está irradiando visiblemente en todas las direcciones. Y esto está creando para ustedes, o sea, está creando los lóbulos laterales que están irradiando una señal que usted no necesita y está aumentando el piso de ruido, lo que se traduce en que su red va a ir más lenta. O sea, esta es la conclusión fundamental. Antena que tenga lóbulos laterales no va a ser una antena capaz de entregarle a usted la conectividad que necesita. A la izquierda, estamos viendo un mundo totalmente distinto. Estamos viendo cómo irradia una antena tipo corneta. Así es como usted tiene, o sea, así es como usted desea que funcione una antena sector de un WISP. Solo irradiando señal hacia adelante en la dirección del lóbulo principal y en ningún otro lugar. Entonces, además de los lóbulos laterales de las antenas sectoriales tradicionales, hay otros, digamos, varios otros componentes, varios componentes de rendimiento de una antena muy importantes para que usted sea capaz de lograr un enlace inalámbrico de gran rendimiento. Y no son más que esto que están acá. O sea, primero, está la eficiencia, una alta eficiencia del AS. Este es un elemento que cuantifica los lóbulos laterales. En segundo lugar, la estabilidad de la ganancia del eje principal máximo y el resto del patrón de radiación. Y en tercer lugar, la igualdad de rendimiento de la antena en ambas polarizaciones. Entonces, vamos a ir explicando detalladamente cada uno de estos elementos para que ustedes entiendan en qué consiste cada uno y por qué deben de tenerlo en cuenta. Entonces, hablando un poco, digamos, de antenas que tienen o no tienen lóbulos laterales. Realmente, una antena... Nosotros necesitamos saber cómo se cuantifica esos lóbulos laterales. Entonces, podemos pasar de una comparación cualitativa a una comparación cuantitativa. Y la eficiencia del AS es un parámetro que es exactamente... Un parámetro de antena que es exactamente lo que le dice a usted realmente cuando una antena es eficiente o no es eficiente. Cuando una antena realmente carece de lóbulos laterales o tiene lóbulos laterales. Entonces, ¿qué cosa es la eficiencia del AS? O sea, primeramente, nosotros podemos decir que una antena tiene muchos lóbulos laterales o no tiene lóbulos laterales y realmente esto a ustedes los deja con la duda. O sea, es un, digamos, un argumento que es bastante vago, podríamos decirlo. La eficiencia del AS es un parámetro de antena que cuantifica los lóbulos laterales. ¿En qué consiste este parámetro? Pues, en la relación entre la energía que está en el lóbulo principal y la energía total que está irradiando una antena. Por lo tanto, la eficiencia del AS máximo que usted puede lograr es del 100%. En cuyo caso significa que la antena tiene literalmente cero lóbulos laterales porque el 100% de la energía se encuentra en el lóbulo principal. Está contenida en el lóbulo principal. También, cuando, cuanto más cerca de cero por ciento esté la eficiencia del AS, pues entonces más lóbulos laterales va a tener una antena. Y entonces, para darles un ejemplo un poco práctico para que se lleven la idea a lo que me estoy refiriendo, aquí puede ver el patrón de radiación de un plato parabólico genérico. Entonces, su eficiencia del AS es de 40%. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el 40% de la energía que está irradiando la antena va hacia el lóbulo principal. Y nos hacemos la pregunta entonces, bueno, ¿y qué pasa con el otro 60% de esa energía que está irradiando la antena? Pues, esa energía simplemente va a todas partes. Y dado que todo lo que está fuera del lóbulo principal se considera un lóbulo lateral, pues entonces el 60%, en este caso, el 60% de esa energía está contenida en lóbulos laterales. Tengan en cuenta ustedes que todos los lóbulos laterales están resaltados en este patrón de radiación, por lo que la eficiencia del AS incluye todos los lóbulos laterales de una antena, a diferencia de otros parámetros como por ejemplo la relación frontal posterior u otras métricas también que quizás usted conozca. O sea, esos son parámetros que no tienen en cuenta todos los lóbulos laterales de una antena. En cambio, la eficiencia del AS sí tiene en cuenta la historia completa de la antena, o sea, su rendimiento completo. ¿Qué pasa? Que los WISP utilizan una gran parte del espectro. Sabemos que ustedes quieren usar desde 5.1 hasta 6.4 por ejemplo, o de 4.9 hasta 6.4, pero ¿qué pasa? Que en los libros de texto de antenas en la bibliografía, la eficiencia del AS se define en una sola frecuencia y también para una sola polarización. Y este es el caso de la mayoría de los parámetros que vienen de libros de texto, o sea, son a veces limitados hasta cierto punto. Y también depende del usuario y principalmente de los fabricantes considerar si uno debe preocuparse por todo el ancho de banda en que trabaja una antena o solo por un único punto de frecuencia entre todas las que soportan a la antena. Dado que el poder computacional es mucho más asequible que hoy que en el pasado, pues entonces nosotros podemos elegir si necesitamos la información de la eficiencia del AS en una sola frecuencia o en una banda estrecha o en una banda ancha. En la industria WISP tiene muchísimo sentido promediar la eficiencia del AS sobre todo el ancho de banda para la cual está diseñada la antena. ¿Por qué? Porque los WISP usan sus antenas en una banda de frecuencia muy amplia por lo que tiene sentido que una antena funcione bien en todo el ancho de banda y no solo que funcione bien en una frecuencia o en unas pocas frecuencias. Por lo tanto, nosotros en RF Elements ampliamos la definición del libro de texto de la eficiencia del AS a un número que es el promedio de la eficiencia del AS en todo el ancho de banda útil de la antena también en ambas polarizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se convierte en, o sea, convertimos la definición del libro de texto en una especie de superparámetro. O sea, es una medida que es mucho más robusta, mucho más confiable del rendimiento del lóbulo lateral de la antena que la versión que está en el libro de texto que solo tiene en cuenta una frecuencia y una polarización. O sea, nosotros la llevamos al siguiente nivel. Y bueno, ahora ustedes conociendo esto, si desean comparar dos antenas una al lado del otro en términos de los lóbulos laterales, pues entonces la eficiencia del AS simplemente lo hace muy fácil. O sea, el número más alto gana, tan simple como eso. Por ejemplo, la antena Ultra Horn tiene una eficiencia del AS del 99%, por lo que solo el 1% de la potencia que está irradiando esta antena se encuentra en lóbulos laterales. Una antena parabólica genérica, como les mencioné anteriormente, tiene una eficiencia del AS de aproximadamente 40%, por lo que el 60% es una energía que se está desperdiciando en lóbulos laterales y están causando problemas de ruido. Entonces, muy fácil la comparativa, 99% es más que 40%, por lo tanto, la antena Ultra Horn es mejor antena en términos de supresión de ruido y probablemente sea la mejor que existe en el mercado en la actualidad. la gran mayoría de las antenas que se usan o que usan los WISP para cobertura sectorial son antenas tipo sectorial tradicional o antenas tipo corneta. Las antenas sectoriales tradicionales tienen muchos lóbulos laterales que están dependiendo de la frecuencia, por lo que sus valores de la eficiencia del AS son de alrededor del 60%, dependiendo de la calidad de la fabricación y el diseño. Entonces, las cornetas de RF Elements, tanto las simétricas como las asimétricas, tienen una eficiencia del AS que va desde 90% hasta el 95%. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Menos del 10% de la potencia radiada se encuentra en lóbulos laterales. También puede ver otras antenas tipo corneta en el gráfico. Esto es para que ustedes sepan, para que conozcan, para mostrarles que se necesita un esfuerzo considerable para diseñar una antena tipo corneta de modo que tenga una eficiencia del AS alta. El rendimiento de cero lóbulos laterales y el rendimiento estable no es un hecho, pero ponemos muchísimo esfuerzo en que nuestras antenas tengan un mínimo de una eficiencia del AS del 90%. De manera similar a las antenas anteriores en la diapositiva anterior, pues sucede con las antenas que son para punto a punto. O sea, las antenas o los radios o las antenas que tienen un arreglo de parches como antena, en el caso por ejemplo de un microtik en el lado izquierdo, tienen un rendimiento inferior de la eficiencia del AS debido a que tienen muchos lóbulos laterales que están dependiendo de la frecuencia y que están recopilando y están transmitiendo ruido y están dañando tanto su red como la red de su competencia. Entonces, si usted tiene ruido en su red, no va a poder alcanzar las velocidades altas que usted puede venderle a sus clientes. ¿Qué pasa entonces acá? Bueno, los platos o los platos parabólicos realmente son un poco mejor y en general mientras más grande es ese plato, pues entonces más eficiente o mayor eficiencia del AS va a tener. pero ojo que esto es si la antena está cuidadosamente diseñada y bien fabricada. Sin embargo, con cualquier antena los compromisos que se aceptan en la etapa de diseño no se pueden compensar con la calidad de fabricación ya que los resultados del mundo real se aproximan en el mejor de los casos al diseño que se hizo, o sea, a los resultados de simulación. Sin embargo, y tengan en cuenta acá lo que es interesante de esta gráfica es que el Ultra Horn es una antena que tiene el 99% de la eficiencia del AS entonces en todo el ancho de banda de operación y en las dos polarizaciones la eficiencia del AS de esta antena Ultra Horn es prácticamente perfecta porque solo el 1% de la señal está viajando está esparciéndose en lóbulos laterales. Entonces si ustedes alguna vez se preguntaron si la antena Ultra Horn realmente vale el dinero extra en comparación con una antena tipo plano parabólico creo que ahora en este momento tienen una respuesta bastante clara con todos los elementos que les he ido brindando hasta ahora. Entonces para nosotros lograr redes inalámbricas que sean capaces de entregar velocidades de fibra necesitamos lograr redes inalámbricas que sean estables pero redes inalámbricas también también que sean de un alto rendimiento entonces usted debe de usar antenas que tengan una alta eficiencia del AS ¿por qué? porque una alta eficiencia del AS se traduce a una conexión que es estable se traduce a una conexión que va a ser de un alto rendimiento pero también y ojo con esto se transforma en una conectividad que sea fiable tanto para usted que ofrece un servicio a clientes finales que ellos necesitan siempre que ese servicio por el cual están pagando sea fiable y no falle como para usted también que sepa que está realizando un despliegue y usted va a poder configurar su red y olvidarse o sea usted va a ser capaz como decimos tradicionalmente de descansar de los problemas tradicionales de darle servicio al cliente y darle un servicio deficiente a darle un servicio que sea eficiente y que sea capaz de lograr todos los objetivos que usted se ha propuesto como WISP y realmente alcanzar también ese crecimiento masivo que tantos tanto los WISP están anhelando por eso entonces las antenas amigos las antenas con una alta eficiencia de las le aseguran a ustedes que el radio que usted esté usando no recolecte el ruido de su entorno lo que elimina en cierta medida el problema de la interferencia entonces el enlace ya no estará a merced de las fuentes de ruido que están alrededor suyo por tanto su inmunidad al ruido mejora y por lo tanto esto se traduce o esto es igual a una estabilidad y una confiabilidad de la conexión que usted está brindando a todos sus clientes entonces vamos a pasar el primer componente fue la eficiencia del AS vamos a pasar al segundo componente de las redes inalámbricas estables y de gran rendimiento que es la estabilidad de la frecuencia de los parámetros de antena vamos a explicar un poco a detalle en qué consiste este elemento tan importante bueno la ganancia de los sectores tradicionales cambia con la frecuencia como se ve en este gráfico o sea no es la misma ganancia que usted tiene en 5.4 a la misma ganancia que tiene a lo mejor en 5.8 entonces qué pasa al comienzo del espectro de los 5 GHz ustedes pueden ver que es extremadamente bajo luego pasa a un valor nominal y finalmente vuelve a bajar esta característica de ganancia está lejos del caso ideal ilustrado por la línea de puntos verdes donde idealmente la ganancia no cambia con la frecuencia o sea la ganancia es estable siempre sin importar la frecuencia que usted use eso no sucede con estas antenas tipo sectoriales también pues podemos aplicar el mismo conocimiento o la misma teoría lo mismo que les he venido mencionando al resto del patrón de radiación o sea con los sectores tradicionales cambia muchísimo con la frecuencia o sea usted a lo mejor cambia de 5.2 hasta 5.8 y usted ve que hay clientes que empeoran clientes que mejoran su conectividad y esto es algo normal en este tipo de antenas por la física que hay detrás de ellas ¿por qué? también porque tienen muchos lóbulos laterales que están vuelvo y repito y hago hincapié estos lóbulos laterales es señal que está viajando hacia lados que ustedes no necesitan y están creando pero también están recopilando ruido de todo su ambiente alrededor además de eso ¿qué pasa? que el lóbulo principal de estas antenas sectoriales tradicionales cambia con la frecuencia ese lóbulo principal va a ir tomando una forma distinta a medida que usted cambie la frecuencia y esto le da como resultado una cobertura fluctuante de un sector ¿qué pasa? clientes que cuando usted cambia una frecuencia están bien conectados y cuando cambia otra empeoran ese es el resultado de una antena que sea inestable en las frecuencias y el resultado también final va a ser una cobertura que va a ser totalmente inestable una cobertura que va a tener un piso de ruido del radio demasiado alto o va a cambiar el piso de ruido cambia a medida que usted cambie la frecuencia y realmente le va a traer muchos dolores de cabeza a ustedes como WISP en el terreno las antenas tipo corneta realmente son el cambio de la noche a la mañana o sea las antenas tipo corneta en este caso simétricas son muy diferentes ustedes pueden ver que la ganancia es prácticamente ideal lo que realmente distinga estas antenas de las antenas tradicionales que le he venido comentando con anterioridad o sea ¿qué pasa? usted tiene una antena tipo corneta simétrica en su torre y usted cambia de una frecuencia vamos a decir de 5.4 a 6.0 y realmente la diferencia de señal no se nota usted va a tener la misma intensidad de señal siempre y esto realmente es uno de los grandes beneficios de este tipo de antenas por la forma del patrón de radiación y por la carencia de lóbulos laterales lo mismo ocurre igual si vamos a analizar un poco pues el patrón de radiación de estas antenas o sea las cornetas tienen un patrón de radiación que es muy estable cuando usted cambia la frecuencia el patrón de radiación en el terreno prácticamente no cambia es imperceptible para ustedes ese cambio y los que ya usan cornetas estoy seguro que lo han experimentado se puede ver en esta simulación que cambia un poco cuando usted cambia la frecuencia el patrón de radiación cambia un poco pero ese resultado o sea que se manifieste tan fuertemente en la cobertura en el terreno es casi inexistente y este es otro aspecto que le suma a ustedes les da herramientas a ustedes en la mano y le suma que su red se convierta en una red estable que su red inalámbrica sea capaz de entregarle esa conectividad que usted está vendiendo a esos clientes finales y que toda la red digamos funcione de una manera armónica funcione en conjunto y que todos los enlaces estén saludables y usted sea capaz de captar una mayor cantidad de clientes en su zona entonces utiliza antenas con poca o ninguna dependencia del patrón de radiación o sea dependencia de la frecuencia del patrón de radiación las cornetas no cabe duda que son las antenas más estables con respecto a este criterio y ya ustedes tienen los argumentos y tienen las simulaciones en las manos para darse cuenta de lo que estamos hablando la tercera parte de cómo lograr estas redes de alto rendimiento con velocidad de fibra pues o sea la tercera parte vamos a decir de este rompecabezas es la igualdad de los patrones de radiación al usted cambiar entre las polarizaciones y me explico primer paso vamos a ver este ejemplo que les traigo acá o sea estamos resaltando por ejemplo con color rojo es lo que le estoy diciendo usted puede ver que hay una falta de coincidencia entre las dos polarizaciones de una antena sectorial tradicional esta falta de coincidencia en este caso por ejemplo vertical estamos viendo que es rojo y horizontal es negro no están iguales no están parejos y esta falta de coincidencia le da como resultado a ustedes un efecto similar en el rendimiento de la red como la inestabilidad de la ganancia o sea cuando usted cambia entre las polarizaciones la intensidad de la señal con que están viendo esos clientes está cambiando también y realmente eso tampoco usted lo necesita usted necesita que independientemente de la frecuencia que usted use la antena se comporte siempre igual y esa antena son las cornetas en este caso fíjense las cornetas simétricas o sea las antenas cornetas también superan esas probabilidades en este ejemplo ¿no? o sea ¿por qué? porque la física que hay detrás de estas cornetas hace posible que las polarizaciones sean exactamente iguales por eso es que ustedes están viendo en esta gráfica que solamente se ve una línea no se ven dos líneas se ve una línea porque debido a la física de estas antenas las polarizaciones son iguales entonces esta es una situación que es ideal para ustedes porque ambas polarizaciones tienen exactamente el mismo rendimiento o sea no hay diferencia alguna por lo que al usted cambiar entre ellas no hace ninguna diferencia en cómo se está desempeñando la antena en el terreno o cómo está el rendimiento de la red de por sí ya el rendimiento es perfecto con estas antenas lo que hace que la conexión sea estable para ustedes estable para sus clientes pero también y hago mucho énfasis en esta palabra que sea confiable una conexión que sea confiable con las cornetas ya las personas que los usan seguro pueden hablar sobre ello si se puede alcanzar hablamos de las cornetas simétricas por un lado vamos a hablar ahora un poco de las cornetas asimétricas como cabría esperar con cualquier producto de RF Elements realmente en este caso las cornetas asimétricas gozan de ese rendimiento balanceado son capaces también de entregar un patrón de radiación que es muy estable o sea no hay diferencia en las polarizaciones por tanto también se transforma junto con las cornetas asimétricas se transforma en una red inalámbrica que es estable y confiable para ustedes y para sus clientes también y bueno y si se preguntaban un poco también sobre el ultra horn pues ya realmente creo que tienen la respuesta una vez más no hay diferencia alguna entre las polarizaciones por lo que el enlace punto a punto o punto a multipunto si desea usar la antena con ese propósito va a funcionar también con una estabilidad y con una confiabilidad que es realmente asombrosa tanto que puede ejecutar o puede seguirlo usando ese espectro de los 5 GHz lo puede seguir usando para sus enlaces troncales a pesar de todos los problemas del ruido el ultra horn es probablemente la antena de mejor rendimiento en términos de supresión de ruido debido a que cuenta con un 99% de eficiencia del AS lo que lo protege a usted y a su red de la gran mayoría del ruido que tenga circundante entonces quizás ustedes se estén preguntando en este momento bueno ¿cómo aplicar el conocimiento que les hemos venido dando les hemos venido enseñando a ustedes ¿cómo aplicamos ese conocimiento que acaban de adquirir digamos en la práctica? o sea ¿cómo realmente transformamos la teoría en práctica? entonces vamos a hablar un poco sobre eso en las próximas diapositivas en primer lugar y de nuevo haciendo digamos un poco repitiendo un poco para que ustedes entiendan ustedes deben de tener cuidado con antenas que tengan lóbulos laterales fuertes o sea comúnmente estas son las antenas de arreglos de parche o las antenas sectoriales tradicionales que fueron el primer tipo de antenas sectoriales utilizadas en la industria WISP en áreas con una población densa y donde también usted tenga varios WISP de la competencia usted debe evitar en la gran medida o en mayor medida posible usted debe evitar el uso de estas antenas si puede entonces así es como se ve acá pueden ver cómo se ve una antena sectorial tradicional en una simulación de campo abierto y cómo se ve su patrón de radiación y los lobos laterales que están causando que su red realmente tenga un deterioro con cada nuevo cliente que usted conecta a su red o sea mientras usted siga añadiendo clientes a ese sector tradicional está empeorando aún más la conexión de los demás también fíjese como estas antenas tienen clientes que se conectan fuera del lóbulo principal y se están conectando los lóbulos laterales lo que está provocando que realmente ustedes tengan problemas de ruido y tengan problemas de velocidad de datos totalmente digamos siendo incapaces hasta cierto punto de incumplir con la conectividad que le están vendiendo a sus clientes y bueno el problema de los lóbulos laterales que provocan la inestabilidad de las redes inalámbricas se multiplica cuando usted sigue añadiendo antenas sector tradicionales en su torre ¿qué pasa? que los lóbulos usted mismo está haciendo la propia fuente de ruido y usted mismo se está haciendo daño con cada antena de este tipo que sigue desplegando porque los lóbulos laterales están interactuando unos a otros en la misma torre y esto es fíjense estamos hablando solo de su torre no estamos contando los clientes no los clientes la competencia WISP que tenga cerca usted que también tenga estas antenas no lo estamos teniendo en cuenta si los tenemos en cuenta esto añade digamos mayores problemas para ustedes mayores dolores de cabeza con el tema del ruido lo que al final del día le está provocando que su red llega a un límite en el cual usted no puede captar mayor cliente por mayores clientes mayor cantidad de clientes porque si añade uno más el sector colapsa y todos los demás clientes se ven afectados y usted es incapaz de entregarle la conectividad que le está vendiendo o sea la red se convierte en una red que no es funcional se convierte en una red disfuncional entonces esto es lo que pasa cuando usted sigue añadiendo sectores de este tipo en su torre las antenas parabólicas que son utilizadas tradicionalmente para aplicaciones punto a punto pues también tienen muchísimos lóbulos laterales la física y todo es cuestión de física de estas antenas dicta que usted no puede evitar completamente los lóbulos laterales el resultado de un plato que tiene lóbulos laterales es principalmente el mismo resultado que usted tiene con las antenas sector tradicionales o sea tiene lóbulos laterales esos lóbulos laterales están recogiendo están transmitiendo ruido desde direcciones que usted no desea y finalmente se muestran como una red digamos lenta que lo está dejando a ustedes rascándose la cabeza y haciéndose la pregunta de dónde está el giga que o sea el giga de rendimiento esa velocidad que el radio dice que yo puedo alcanzar dónde dónde está esa velocidad que no la estoy viendo y no es más que por estos problemas que les estoy mencionando acá de estas antenas tradicionales parabólicas en este caso y anteriormente con las antenas sectoriales tradicionales tipo patch array y bueno lo mismo ocurre cuando estamos hablando ya en enlaces troncales independientemente de si usted usa antenas parabólicas o antenas de arreglos de patch antenas sectoriales tradicionales direccionales los lóbulos laterales que tienen estas antenas le van a conducir a su red que inevitablemente se degrade o sea existe una degradación constante del rendimiento de su red inalámbrica a medida que usted aumenta la cantidad de estos tipos de equipos que está desplegando en su torre y más aún si también tenemos en cuenta a los competidores que tenemos cerca de nosotros ellos están emitiendo ruido nosotros estamos emitiendo ruido nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y no estamos alcanzando realmente las velocidades que nosotros estamos esperando somos incapaces totalmente de llegar a ese cliente a la última milla con una conectividad que sea 100% eficiente y bueno les he venido hablando del problema y entonces ahora les hablo de la solución la solución es bastante clara es usar antenas que carezcan o que tengan mínimos lóbulos laterales y que tengan un ancho de haz que realmente se ajuste a lo que usted necesita esta es la verdadera solución al problema de la interferencia el problema de la interferencia no se corrige abriendo más frecuencias no se corrige utilizando bandas digamos otras bandas más altas o bandas más bajas el problema de la interferencia se corrige utilizando la antena que usted necesita realmente para el trabajo si usted necesita 60 grados no use 90 grados y usando estas mismas antenas que usted está poniendo que carezcan de lóbulos laterales ¿por qué? porque si usted no tiene lóbulos laterales usted no va a tener problemas de interferencia entonces usted no va a recolectar ruido y por ende si no tiene ruido no tiene por qué lidiar con el ruido o sea el ruido simplemente podemos decir que cosas del pasado entonces si usted solo cubre el área que necesita para un digamos un despliegue determinado usted está haciendo lo mejor que puede tanto para usted como WISP como para el espectro suyo y como para su competencia también recordemos que el espectro es un elemento que es limitado o sea no existe más lo tenemos entre todos y tenemos que compartirlo pero tenemos que compartirlo y cuidarlo de una manera eficiente utilizando las antenas que realmente resuelvan el problema que usted tiene siempre de una manera muy eficiente careciendo de los lóbulos laterales y utilizando la amplitud que usted necesita para el trabajo nunca use más nunca use menos use lo que realmente usted necesita y bueno vamos a ver el ejemplo anterior teníamos tres antenas sector tradicionales vamos a decir que vamos a cambiarla por una antena sector tradicional bueno vamos a cambiarla vamos a decir que esa antena tiene 120 grados y vamos a poner dos cornetas digamos de 60 grados se puede ver que hay una parte del ruido que desaparece de esa ecuación tan mala o de esa torre hay una parte del ruido que desaparece porque usted reemplazó un panel tradicional y entonces usted está viendo que hay un cambio significativo en el rendimiento de su torre entonces no solo estas antenas cornetas se van a desempeñar muy bien sino que también van a mejorar las antenas restantes ¿por qué? porque si usted elimina una fuente de ruido entonces los otros dos sectores tradicionales que usted tiene en su torre van a funcionar un poco mejor esa es la realidad pero realmente o sea esto digamos esto es un poco contrario a la intuición y es un poco digamos también confuso acerca de las cornetas o sea las cornetas brindan un mejor rendimiento precisamente a que algo le falta y que cosa es lo que le falta a las cornetas pues lóbulos laterales esa es la respuesta directa por eso es que brindan un mejor rendimiento en comparación con las antenas sectoriales tradicionales pero entonces digamos que yo quiero o ustedes desean realmente llevar este este despliegue a otro nivel o sea las mayores ganancias en el rendimiento total de la red y la estabilidad son visibles cuando todos los sectores tradicionales sectores digamos arreglos de pariche como se le conoce también son reemplazados por antenas tipo corneta ahora usted eliminó totalmente las fuentes de ruido que usted tiene en su torre y cada sector puede funcionar muy cerca del rendimiento máximo que dice la ficha técnica del radio independientemente de cuál usted use entonces usted deja de preocuparse todos los días por oremos y no toquemos nada para que la red no se bloquee o sea vamos a dejarlo como está y usted va a cambiar su pensamiento a bueno wow tengo poco o ningún ruido y puedo seguir agregando clientes sin problema realmente esto que le estoy diciendo es 100% posible si usted hace un despliegue bien estudiado un despliegue con las antenas realmente necesarias si usted puede alcanzar una red que sea 100% estable si nosotros reemplazamos digamos en este ejemplo de los enlaces punto a punto si nosotros reemplazamos una antena parabólica con una antena tipo corneta que sea altamente direccional en áreas de mucho ruido pues entonces usted va a aumentar ese rendimiento general de sus enlaces y también va a introducir mayor estabilidad en su red los enlaces y ojo con esto y quiero que lo escuchen correctamente los enlaces punto a punto que son basados en cornetas son enlaces muy estables así es como funcionan las cornetas a diferencia de las antenas sectoriales tradicionales o los platos direccionales tradicionales con las cornetas realmente usted puede esperar un rendimiento sólido a cualquier hora del día la cuestión está en realmente utilizar cual necesitamos o sea utilizar la que sea necesaria para mi despliegue y primeramente es realizar digamos todos los estudios necesarios antes de realizar una compra entonces qué pasa y quiero que vean esta animación o sea la verdadera magia ocurre sólo cuando usted usa cornetas en su red usted no tiene ningún lóbulo lateral lo que va lo que se transforma o lo que equivale a que no tengan ningún tipo de ruido lo que equivale al máximo rendimiento que pueden entregar sus radios a veces los WISP que comienzan a usar cornetas están muy contentos con ellos y se guardan este digamos este mensaje se guardan esta tecnología para ellos y no quieren compartirla con los demás y realmente o sea para que nadie le saque la ventaja o nadie pueda digamos equiparar también el nivel de o sea de eficiencia que le está entregando sus enlaces de hecho y tengan en cuenta esto también si la competencia de ustedes también comienzan a usar cornetas pues entonces esto es bueno para ustedes o sea es una situación win-win ambos van a ganar ¿por qué? porque mientras menos ruido generen entre todos va a ser mejor para todos el espectro va a ser más limpio y van a ser capaces realmente de todos operar de una manera digamos armónica y esa es la idea también que se deben llevar de este seminario ahora si ustedes hacen la pregunta o sea ¿cuántas cornetas yo puedo instalar ahora mismo en mi torre? y cumplir con la promesa de una excelente conectividad yo creo que estas imágenes realmente tienen una respuesta que es 100% clara o sea la respuesta son muchos sectores tipo corneta muchos sectores tipo corneta coexistiendo en una misma torre y con un rendimiento que es excelente pero a la misma vez también es estable o sea esto es increíble ¿cierto? con las cornetas esto es una realidad que nosotros vemos diariamente y esto tengan en cuenta que esto son son fotos de nuestros clientes estas no son fotos nuestras las cornetas son un conjunto de herramientas que le permiten a ustedes que o sea le da la capacidad a ustedes de responder y ajustar su red a cualquier situación de una manera que siempre sea óptima en las imágenes de la izquierda y en la imagen de la derecha estamos viendo 6 ultra horn en cada caso que están cubriendo sectores estrechos distantes vamos a recordar que la antena ultra horn tiene un ancho de as de 15 grados ellos están cubriendo varios sectores de 15 grados con estas antenas y bueno es en el caso punto a multipunto en el caso de la imagen del centro estamos viendo un grupo de cornetas de distintos grados de amplitud y esto es para que ustedes se lleven la idea la imagen de que la versatilidad de escenarios que usted puede cubrir con las cornetas no tiene comparación con otro tipo de fabricante o sea las herramientas que nosotros les brindamos a ustedes son para que ustedes las usen de una manera inteligente para que crezcan de una manera inteligente y para que sean capaces de realmente alcanzar esas velocidades de fibra y ser capaces de entregarle esa conectividad a los clientes finales y ser capaces de que su negocio crezca y también sus ingresos evidentemente entonces ¿cómo lograr finalmente cómo lograr redes estables y que sean también confiables en 5 GHz bueno en primer lugar utiliza antenas que tengan una alta eficiencia del AS o sea una antena que tenga una alta eficiencia del AS es una antena que no tiene o que tiene los volaterales muy bajos y va a ser capaz de realmente usted entregarle esa conectividad al cliente de la última milla o sea use las cornetas que son antenas muy eficientes en este sentido utiliza antenas con alta estabilidad de frecuencia este es el segundo aspecto pero también que sean que tengan una ganancia estable y que tengan un parón de radiación estable o sea las cornetas cumplen con estos tres elementos para ustedes también y en el tercer punto y final utiliza antenas que tengan un rendimiento equilibrado en las polarizaciones horizontales y verticales para cuando usted cambie de frecuencia o cambie de polarización realmente la conectividad no se afecte a los clientes finales este es un a modo de resumen para que ustedes se lleven una idea de cómo pueden lograr las redes inalámbricas con velocidad de fibra manteniendo los 5 GHz bueno muchos nos preguntan también dónde comprar estos productos tenemos un localizador de existencia en nuestra web ustedes pueden entrar y hacer clic ahí pueden buscar el producto que ustedes quieren comprar y les va a listar cuáles son los distribuidores que tienen disponible el producto en específico que usted está buscando también tenemos una comunidad en línea un foro de debate en español donde ustedes pueden escribirnos todas las dudas que tengan cualquier tipo de inquietud va a ser atendida al menor tiempo posible y el registro es totalmente gratis igual tenemos si usted tiene aún dudas de si las cornetas funcionan o no funcionan tienen los testimonios de personas que han tenido antenas tipo sectoriales tradicionales en su red han cambiado antenas tipo corneta en sus enlaces punto a punto pero en sus enlaces punto a multipunto también y han sido capaces realmente de lograr un rendimiento súper estable acá tienen pueden entrar a YouTube buscar Wisp Traveller y pueden ver esos videos ahí con calma y pueden darse cuenta de lo que nosotros estamos diciendo es 100% real igual también nosotros perseguimos uno de nuestros objetivos principales además de brindarles a ustedes tecnologías rápidas y sostenibles es que ustedes aumenten su educación su nivel de conocimiento sea el más alto posible para que ustedes sean capaces de tener los elementos en la mano para tomar una buena decisión para sus enlaces siguiendo este objetivo entonces tenemos una serie de videos educacionales que se llama Inside Wireless también están disponibles en YouTube pueden verlo tienen subtítulos en español pueden verlo cuantas veces deseen para aclarar cualquier tipo de parámetro y para que ustedes también abran un poco los ojos y realmente vean cuando una antena es mejor que otra cuáles son los parámetros que realmente deben preocuparme en una antena cuáles no deben preocuparme qué cosa es una antena qué cosa es la modulación cuán entonces ustedes pueden entrar a YouTube y realmente también ver este seminario o sea ver todos estos videos muchísimas gracias por estar acá en el día de hoy con nosotros espero que todo el contenido que le hemos dado sea muy valioso para ustedes espero que lo tengan en cuenta en sus próximos despliegues y espero que realmente logren con nuestra tecnología aumentar la velocidad que le están brindando a sus clientes muchísimas gracias nuevamente y nos vemos la próxima hasta luego y nos vemos la próxima